Hola a todos mis amiguitos superdivertidos, bienvenidos a nuestro canal, hoy estamos coloreando dibujos de Toy Story con todos mis muñecos de Toy Story, comenzamos, comenzamos con uno de los personajes, a ver si adivina el cual es. Amiguitos, lo habéis adivinado, si, era el Cherry Smoothie, seguimos con el siguiente. Amiguitos, a ver si adivináis este. Amiguitos, ¿habéis adivinado este? Si, era el de Jessie, mirad que guapa lo hemos dibujado, seguimos con el siguiente. Amiguitos, ¿habéis adivinado cual es este? ¿Qué? Os tengo una pista, si, es Bopi. Bien, seguimos con el siguiente. Bopi, ¿qué te caes? ¡Ay! Bien, seguimos con el siguiente. ¿Habría adivinado cuál es este? ¡Sí! ¡El señor Botato! ¡Muy bien, chicos! ¡No más que no queda uno! ¡Ya está, amiguito! ¿Habría adivinado cuál es este? ¡Sí! ¡Uno de los ancianitos! ¡Muy bien! ¡Bueno, amiguitos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os va a gustar el dibujar conmigo Dale un súper like Y también suscribí a mi canal ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡No olvidéis compartirlo con todos los vuestros amigos! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias!